Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él les respondió, ¿Por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿Quién es éste a quien hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. En este Evangelio que hace dos domingos lo escuchábamos en la liturgia, pero en mano del evangelista Marcos, hoy debemos entender que Jesús es también el Señor de la creación. Nosotros sabemos que Dios Padre en su misión tiene la de crear y reconocemos a Dios Padre como el creador de todo cuanto existe y reconocemos que Dios Padre en el inicio de todo ha creado de la nada y esta es la gran obra de Dios, crear de la nada. Pues ha creado este mundo tan portentoso, ha creado este mundo y Él, sólo Él puede destruirlo. Pero en su afán de Padre, no está la destrucción, al contrario, está siempre la construcción, el sustento, la estabilidad, la providencia. Dentro de esta obra creadora, el hombre es el culmen de la obra de creación. Dios Padre, es la cereza del pastel, es la obra más perfecta. Dios le dotó al hombre de libertad, de voluntad y de inteligencia. Y estas constituciones del hombre, Dios no se las quitará. Si Dios le dio al hombre la libertad para actuar, no lo encasillará. Si Dios le dio al hombre la voluntad para atender a Él y amarlo, Dios esperará al hombre en todo momento. Y que con inteligencia lo conozca, Dios se deja conocer por el mundo. Al viento, al mar, a los animales, a la vegetación, Dios la domina en ese santo ejercicio de su voluntad. No le pregunta al mar si quiere hoy o no hacer un oleaje. No le pregunta al viento si quiere soplar o no. Lo manda y lo determina. Pero al hombre espera con paciencia su adhesión en todo momento. Si esto lo entendemos, entonces nosotros podemos ver por qué Dios en Jesucristo, en el Evangelio, en el Evangelio que escuchamos, calla y manda que el viento y el mar cesen su actividad y dejen en paz al hombre, que es su obra máxima. Porque la obra máxima de Dios siempre merece ser respetada, siempre merece ser promovida, siempre merece ser cuidada. Y Él es el primero en que cuida, respeta, ama al hombre. Por encima de las otras obras de la creación, el hombre tiene esta especial atención. Por eso, ante este evento un tanto bochornoso que viven los apóstoles y discípulos en el mar de Galilea, en esta tempestad que los hace sucumbir, es Jesús el que se levanta ante la súplica y el clamor de los hombres y le dice al viento y al mar, cállate, enmudece. Y es Jesús el que muestra el poder que tiene desde la creación y el poder que sigue teniendo para hacer que el hombre no se destruya, al contrario, sea sostenido por su amor. Hermanos, si esto lo entendemos, veamos cuánto Dios los ama. Y tú haz un examen cuánto Dios te ama, que te ha manifestado en uno y otro modo, en uno y otro momento. ¿Cuánta es su preocupación por ti? Porque Dios te ama con un amor extremo y Dios te salvará y te sacará de esas tempestades, aplacará el poder de su otra creación, siempre para determinar el gran amor y el gran compromiso que tiene con el hombre. Por eso, sintámonos dichosos, sintámonos comprometidos a amar también a Dios. Si el viento y el mar le obedecen, nosotros hemos de obedecerle conscientemente, con libertad y con voluntad. Hermanos, entonces, hoy amemos al Señor, hoy veamos nuestra grandeza, no porque la hayamos merecido, sino porque Dios no la ha dado y hoy en todas nuestras acciones hagamos que el hombre siempre reconozca el poder creador de Dios que lo sigue sosteniendo. Que así sea. Más en nie追 que la bajón después de en zar que la la